Primero, imprímalo en su corazón y luego sigan su camino. Primero, imprímulo en su corazón y luego sigan su camino. Primero, imprímulo en su corazón y luego sigan su camino. Primero, imprímulo en su corazón y luego sigan su camino. Primero, imprímulo en su corazón y luego sigan su camino.